Sí, el título del video es cierto. Yo no estoy en búsqueda de la felicidad, sino que quiero encontrar tranquilidad. Y si quieres saber el porqué de este statement tan fuerte, te invito a que te quedes en el video. Hace un par de días estaba caminando con mi prima en una típica tarde para comer postres y le pregunté cuál era su objetivo de vida. Y ella me dijo, quiero ser feliz. Ella me devolvió la pregunta y yo le contesté, bueno, yo quiero estar tranquila. Y ella me dijo, pero ¿por qué no ser feliz? Tal vez ustedes también se pregunten lo mismo, ya que la felicidad parece ser un concepto más grande que la tranquilidad, más poderoso. Hay muchos libros sobre la felicidad, cómo encontrar la felicidad. Hay películas sobre la búsqueda de la felicidad, pero ¿cuántos libros sobre la tranquilidad? Bueno, le dije, es que yo creo que la felicidad es como una mariposa. Sí, es una mariposa que mientras tú más tratas de alcanzarla, más se aleja de ti. En cambio, si tú te posas tranquilo, ella se pondrá sobre tu hombre. Entonces, esa es mi manera de encontrar felicidad a través de la tranquilidad. Y esto quiero relacionarlo con unos filósofos de la antigua Grecia, especialmente los hedonistas. Ellos tenían una bonita costumbre, que ya no es tan popular en estos tiempos, y era que su objetivo consistía en que las personas consigan una buena vida. Pero, obviamente, una buena vida es diferente para cada uno de nosotros. Tal vez para ti, una buena vida es tener dinero, una buena vida es tener hijos, es conseguir el éxito laboral o el éxito académico. Esto puede cambiar también a lo largo de los años, pero, principalmente, ellos se referían a buena vida, a tener una vida feliz y virtuosa. Además, consideraban que estos conceptos eran casi iguales o prácticamente iguales. Entonces, para ellos, sí, la felicidad era la consecuencia de la bondad moral. Esto significaba que cualquier cosa que genere felicidad, obviamente, va a ser moralmente buena. Entre todos estos hedonistas, existía una peculiar, que se llamaba Epicuro, y que fundó su propia escuela, el epicurismo. Él tenía los mismos principios que los hedonistas, pero con una diferencia. Él creía que la felicidad no se iba a encontrar en el placer, sino que en la tranquilidad. Además, creía que el objetivo de una buena vida era la felicidad. Aquí les voy a colocar los años en los que él vivió, aproximadamente 300 años antes de Cristo. Así que estas ideas son más antiguas, no las que yo. En este punto, ustedes se pueden preguntar a qué se refería Epicuro con tranquilidad. Bueno, principalmente, a no tener miedo ni ansiedad. Para poder finalizar con este video, quiero concluir con la definición que nos da Epicuro sobre la felicidad. Para él, la felicidad es un estado de tranquilidad que está libre de dolor y de ansiedad. La ansiedad relacionada principalmente al miedo a la muerte. Entonces, es así que, en este punto de mi vida, yo quiero estar tranquila. Así que, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, ya estamos a mitad de semana, así que espero que estén cumpliendo con todos sus objetivos y que les vaya bien en sus exámenes, en su trabajo y en su vida personal. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!